qué tal mis queridos avatares virtuales bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión traigo algo completamente nuevo vamos a hacer un unboxing de un accesorio y también os voy a dar mis impresiones hacia el final del vídeo os explicaré qué me ha parecido este accesorio como ya sabéis también traeremos otro accesorio en este caso será un pad de control para xbox en este caso vamos a analizar los kaira pro que es un modelo que salió en 2020 un modelo que es inalámbrico hasta donde tengo entendido incluso lo podéis utilizar en la calle porque lo podéis conectar a través de bluetooth a cualquier aparato que pueda acceder y por el momento vamos a empezar por el unboxing como podéis ver el acabado de la caja pues muy bueno pues como siempre rey ser cuidando mucho los detalles no sé si lo sabéis pero rey ser es una de las marcas líderes en el mercado en accesorios para ordenador y videojuegos en este caso estos auriculares también se encuentran para playstation en este caso son para xbox y bueno pues eso los acabados son buenos y nada vamos a proceder a abrir tiene tiene esta cuerda cita que supongo que será para las tiendas para colgarlo ya sabéis en la típica en el típico y el rejito donde se cuelgan estas cosas y tiene pues aquí como podéis ver el típico plastiquillo que asegura que somos los primeros en abrirlo así que vamos a empezar por aquí abriendo esto le quitamos el plastiquillo bien y ahí vamos bueno pues la caja es la típica que por fuera trae me parece que lo estoy poniendo al revés efectivamente bien bueno aquí la caja sin mucha novedad la dejaremos por aquí y todo viene como podéis ver incluido en esta caja vale aquí las instrucciones a mí me gusta decir siempre que es importante leerse las instrucciones no sé si se podrá ver ahí para ver todo lo que es capaz de hacer lo que hemos comprado en este caso yo tengo que agradecer a la marca racer por facilitarme estos auriculares esto lo vamos a ir dejando por aquí por aquí trae pues esto son unas pegatinas y me imagino que el código de barras por si habría que devolverlos la verdad es que racer siempre es sinónimo de calidad aquí tenemos los auriculares y estos son los auriculares ahí tienen una función cómoda ya sabéis para doblarlos y colocarlos en este caso cuando lo llevamos puesto es colocarlos ahí ahora después pasaremos a hablar de las funciones porque como podéis ver ahí tiene varias funciones que luego pasaremos a explicar como digo los probaré bien probados y os daré mis impresiones pues en la siguiente parte del vídeo bien los auriculares por un lado efectivamente este es el micro que se conecta a los auriculares aquí como podéis ver está el hueco donde va porque no sé si va a presión si va a presión ahí vale estos son unos auriculares que realmente como decía se pueden usar con cualquier aparato que tenga bluetooth por lo que no es solo para jugar es también para para comunicarte a través de tus amigos online el micro y aquí tenemos el cable los auriculares son bluetooth y tienen una batería que si no he leído mal dura aproximadamente unas 20 horas de sesión bien esto es un plástico que luego se lo quito esto es para para cargarlos vienen con sus tapones de protección incluso os lo conectáis a cualquier cargador a la videoconsola mismo y lo cargáis y esto pues iría aquí ahí debajo iría conectado ahí y ahí ya lo ponéis a cargar vamos a pasar a hablar de las impresiones de los auriculares kaira pro hay que señalar que esta es la versión pro existe una versión a secas que le falta la luz rgb y el bluetooth esta es la versión pro de acuerdo esta es la versión pues más cara como decía antes es una versión que vale 160 euros y ahora pasaremos a hablar a ver si realmente vale el precio que cuesta lo primero que voy a señalar es los materiales ya que son bastante engañosos el plástico que es ABS realmente solamente recubre lo que es la diadema la diadema como podéis ver ahí con su logo de Razer pero como digo es engañoso porque esto recubre la zona interior que es completamente de aluminio por lo tanto no os dejéis engañar por el material como digo trae unos cierres metálicos y un acolchado interior bastante cómodo sus dos auriculares cubren por completo los oídos también cuenta con el plástico como principal protagonista no falta suscitar la agradable espuma con memoria que aísla bastante el ruido exterior sobre todo a niveles medios de volumen y están revestidos por la ya famosa tejido de Razer bautizado como Flowkind que no resulta caluroso y transpira mejor para la piel un detalle que es bastante curioso es que cada auricular cuenta con una visara que permite una rotación de 90 grados ya sea para apoyar el auricular sobre nuestros hombros ya sabéis como pueden quedar así exactamente sobre los hombros o bien para facilitar la mejor posición posible para la utilización del auricular que resulte cómodo con largas sesiones jugando el peso del auricular me ha parecido muy correcto como decía es un auricular que podemos llevarnos incluso a la calle escuchando con el móvil gracias a que se puede conectar a su conexión bluetooth se puede conectar a cualquier aparato que lo permita y las almohadillas pues la verdad es que están muy bien porque no hacen mucha presión en los oídos no es muy molesto se puede regular completamente por lo que a largas horas es bastante cómodo como decía gracias al bluetooth y al microextraíble pues es un casco muy versátil tanto para jugar como para escuchar música o lo que queráis en cualquier lugar me ha parecido bastante curioso el casco este que es extraíble porque podéis sacar la almohadilla la podéis lavar y como podéis ver es facilísimo de colocar además es flexible lo podéis colocar en la posición que queráis y bueno pues se nota que es de una gran calidad con un conector que ya sabéis se conecta en su ranura y esto la verdad es que me ha gustado bastante cabe señalar que incluso con esto podéis contestar a llamadas telefónicas y bueno pues realmente no hace falta ni ni quitaros los cascos para hablar con la persona que os esté llamando para llamar a vosotros se puede uno comunicar perfectamente el sonido es muy limpio se escucha muy bien la otra persona os escuchará perfectamente por lo que me parece un añadido bastante interesante lo curioso de todo esto es que cuenta en la parte izquierda con un micro extra que incluso si estáis escuchando música podéis seguir hablando por teléfono porque escucharéis a la persona sin interrumpir la música y en ningún momento sentiréis molestia por la música y la persona pues en sí no escuchará nada de lo que estáis escuchando vosotros obviamente y bueno pues es como cuando habláis a través de la videoconsola o del PC pues más o menos es la misma función y bueno pues hablando de todas las funcionalidades que tenemos acceso pues aquí tenemos el botón que es el de mute para cuando queréis mutear el micro es decir estáis con alguien hablando y en ese momento queréis mutearlo pues simplemente con un simple clic os muteáis luego tenemos la ranura esta ranura es también muy cómoda porque esto sirve para subir o bajar el volumen de la voz de nuestro interlocutor por lo que solamente subiendo o bajando de esta manera conseguís que suba el volumen de la voz de la persona con la que estáis hablando o bien se escuche más alta el juego de la música o de lo que sea que estéis usando en ese momento luego más allá de abajo aquí tenéis el encendido y el apagado me dejáis presionado se enciende o se apaga y una de las funciones que me ha gustado es la luz RGB como podéis ver ahí se enciende además hay un modo para que esta luz vaya cambiando como podéis ver ahora se ha vuelto de color lila antes era verde y va cambiando esto lo podéis cambiar aquí hay un botón este de aquí que si lo dejáis presionado se mantiene en el mismo color todo el rato si lo volvéis a presionar entonces irá cambiando finalmente tenemos el botón del bluetooth que ya sabéis activáis el bluetooth del electrodoméstico que queréis que se conecte y automáticamente le dais aquí y se detectan y pues ya de ese modo conectáis y ya podéis escuchar el electrodoméstico que tenéis conectado con el bluetooth y luego esto de aquí es muy cómodo es subir y bajar el volumen general de todo el casco por lo que pues en un simple clic pues podéis subir o podéis bajar el volumen en cuanto al sonido el sonido del Kyra Pro utiliza una versión que se llama Black Shark V2 que es un driver bautizado como Triforce Titanium que aparte de contar con una membrana de titanio que potencia el sonido está tuneado para separar mejor cada frecuencia y de este modo ofrece un sonido mucho más equilibrado y contundente a diferencia de otras tecnologías este driver cuenta con zonas específicas asignadas para cada frecuencia separando de esta manera los agudos de los graves y los medios rematado además con diafragmas recubiertos de titanio que potencian aún más la calidad del sonido da igual lo que pongas al máximo volumen que tampoco se distorsionará de hecho yo lo he probado con varios juegos lo he puesto al máximo en ningún momento he sentido ni molestias ni distorsiones ni absolutamente nada se escucha súper nítido en ese sentido pues es la máxima calidad que podéis encontrar en el mercado el micrófono en sí está diseñado para captar menos ruido desde los lados y de la parte trasera atenuando el jaleo que puede haber en la zona de juego ha mejorado notablemente el aislamiento de la voz así que la sensibilidad para responder mejor a las frecuencias más bajas sin olvidar un mejor encalupsado para captar con mayor calidad y precisión la voz el resultado es un sonido bastante bueno más que suficiente para comunicarte con cualquiera con el que estés jugando y como he dicho antes para llamadas telefónicas los cascos también introducen un segundo micrófono por si no tenemos este a mano para cuando nos llaman que es de una calidad inferior pero es más que suficiente para atender cualquier llamada y el interlocutor la verdad es que también os escuchará perfectamente pues unas conclusiones finales realmente creo que estamos ante uno de los mejores micrófonos del mercado uno de los mejores cascos que podéis comprar para cualquier funcionalidad el precio es un poquito elevado la verdad 160 euros pues no se los puede gastar cualquiera pero es que la calidad precio en tanto los materiales como las funcionalidades del mismo son excelentes son de lo mejor que hay actualmente en el mercado por lo que si os lo podéis permitir y queréis unos buenos auriculares para todas las funciones pues la verdad es que yo si os aconsejo que os hagáis con ellos son de lo mejor que podéis encontrar como decía también está la versión para playstation pero bueno podéis utilizar estos mismos en las otras plataformas por lo que bueno ya es decisión de cada uno como lo haga finalmente pues el diseño muy cómodo las almohadillas adaptables a las orejas no molestan en ningún momento tienen un material muy bueno anti sudor con lo que podréis pasar incluso largas horas en verano sin que os molesten es completamente regulable por lo que vale para cualquier persona y mi conclusión final es que si merecen la pena y hasta aquí chicos con el vídeo os informo que próximamente traeremos otro unboxing en esta ocasión de un pad de control se vienen cositas se vienen nuevos vídeos un nuevo reportaje muy interesante que estoy realizando y por supuesto pues los típicos análisis de siempre y tal vez si llegamos a los mil suscriptores empiece a subir cada semana un vídeo informativo ya hice unos pinitos para ver cómo quedaba la última vez así que si queréis explorarlo está por ahí por el canal y nada como siempre un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!